La demanda de casi más de 400 créditos en el rubro construcción, construcción de vivienda, la de más 170 en el rubro de construcción con terreno, esto en los distintos sorteos que hubo desde el 2012 a la fecha, que ha habido un bajo nivel de ejecución, te diría que no llega a un 20% de ejecución, de eso se presume que una de las deficiencias importantes que está teniendo el programa es la falta de terrenos en Trenquilauken y por eso la necesidad de compra de 192 terrenos en Trenquilauken, porque se presume que, calcula que entre las dos líneas hay casi 600 créditos otorgados y no llega al 20% de ejecución. Por lo tanto, entendemos que en el corto plazo, en menos de un mes, estaríamos en condiciones, un mes, 40 días, de ejecutar la compra-venta hacia el fideicomiso de Procrear. ¿De los 192? De los 192 terrenos, que a partir de ahí pasarían a constituir propiedad del fideicomiso y el fideicomiso dispondría como para empezar a solucionar estos problemas de las líneas de crédito. Primero, obviamente, que entiendo que se le dará prioridad a la línea de crédito con terreno, con compra de terrenos, y después a la línea de construcción. ¿Mientras tanto, ya se están llevando los servicios? Mientras tanto, seguimos trabajando sobre todo lo que es nivelación, en lo que es líneas eléctricas, y estamos empezando a preparar todo lo que es... Vamos a ver si sobre fin de año empezamos las obras de agua y cloaca, que son lo único que faltaría. ¡Gracias!